Hoy se conmemora el Día Internacional de la No Violencia, con lo cual se busca promover la paz, tolerancia y comprensión entre todos los ciudadanos del mundo, concienciar a las personas y educarlas para que sepan que existen caminos menos violentos, a través de los cuales se puedan lograr grandes objetivos. Este Día Internacional se conmemora el 2 de octubre, aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, en homenaje al líder del Movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia. La mayor fuerza a disposición de la humanidad es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre, refiere una de las frases de Gandhi. Hoy el mensaje a nivel internacional se enmarca con la promoción de los siguientes valores, respeto, valor, justicia, libertad, paz, equidad o igualdad, tolerancia, lealtad, responsabilidad y honestidad. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.